La primavera, la primavera, va llenando de rosa los corazones que he sueñado. La primavera, la primavera, con sus bellos colores y el alma triste se ha alegrado. Yo vengo donde a raíces, de raíces milenarias, que se pierden en el tiempo, pero no en la nostalgia. El museo no se desfiesta, al lado de una candela los gitanos cantibaila y la luna los ilumina. La primavera, la primavera, va llenando de rosa los corazones que he sueñado. La primavera, la primavera, con sus bellos colores y el alma triste se ha alegrado. La primavera, la primavera, la primavera, va llenando de rosa los corazones que he sueñado. La primavera, la primavera, va llenando de rosa los corazones que he sueñado. La primavera, la primavera, va llenando de rosa los corazones que he sueñado. La primavera, la primavera, con sus bellos colores y el alma triste se ha alegrado. La primavera, la primavera, va llenando de rosa los corazones que he sueñado. La primavera, la primavera, va llenando de rosa los corazones que he sueñado. La primavera, la primavera, con sus bellos colores y el alma triste se ha alegrado.